Música ¿Es tu? ¿Ya estuve? ¿Ya terminaste? Uy, que mal Mira, vení ¿Cuál es tu nombre? ¿Vos prendes agua? Yo he venido a bailar mejor Bueno, ahí estamos Uy, que está al otro lado de la pantalla ¡Saludito! Hasta donde llegue ¿Qué es la vendedora? Vámonos Vámonos para la cama Ya te va a querer quitar lo que sí Vámonos El problema es que las rayas se las quitan El problema es que las rayas se las quitan El problema es que las rayas se las quitan El problema es que las rayas se las quitan